¡Hola! Así que no me vengas troleando aún, que tranquila, tranquilo, sí vamos a traer el Shota para ustedes que desean leer este tipo de lectura que no me agrada mucho, pero todo por ustedes, por mis hermosos y hermosas suscriptoras. Y bueno, para no hacer tan largo el video, empecemos con las recomendaciones. Primera recomendación, este es un manga llamado Novio Salvaje, bueno, en español porque el nombre está un poco difícil en japonés, pero así lo reconocemos la mayoría. Se llama Novio Salvaje, tiene un tomo y ya está completo, así que no vas a tener que esperar la actualización. Es de Shakira, una mangaka que se especializa en tener un estilo vara, así que si no te gusta el vara, prefiero que no lo leas. Pero no es todo vara, sino que tiene sus intercalados de vara. En sí, el tema principal en el tomo son las historias románticas que le pasan a estudiantes que están un poco relacionados, no tan profundamente, pero están relacionados entre sí y sobre sus parejas que de poco a poco se van conociendo. ¿Qué puedo decir de este manga? La verdad fue uno de los primeros varas que leí, bueno, como el segundo o el tercero. Y la verdad es todo muy bueno. Shakira ha sido una de mis mangakas de vara favoritas y puedo decir que sus dibujos son muy padres, o sea, no déjalo vara, también pone algo visionen. Un visionen vara, no sé si es posible. Pero lo pone, además de que sus partes hard también son muy buenas, son ágiles y pues muy, 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 muy hot. Ella sí es especialista en hard ya hoy, así que si tú ya no estás acostumbrada a ver algo sumamente explícito, te sugiero que te vayas primero por lo leve, ya sabes. De poquito a poquito no te me propases aún. Segunda recomendación a Sex Therapy. Este es un manga de Kodoka Kazuma y solo consta de un tomo. Vayamos con la sinopsis. La historia está situada en un bar nocturno de nombre Kane en Otsume Zero. Cumplirá todas las fantasías sexuales que tienen los clientes de ahí y buscará el amor en sus corazones. Bueno, este manga la verdad ha sido uno de los que más me ha gustado. Lo he releído un millón y un millón y un millón millón de veces. La verdad está muy bueno. Bueno, el dibujo es demasiado bonito. Kazuma se especializa en dibujar muy padre a los ukes y a los emes. Me ha encantado la verdad el tipo de dibujo. La historia, bueno, este manga está muy padre. La historia me llamó mucho la atención. Y además el protagonista, o bueno, el mesero, es muy, muy, muy guapo. Mayormente cataloga el papel de uke, pero es uke porque pues tiene que cumplir estas fantasías. Me agradó mucho la historia. La que más me gustó fue el, creo que la tercera o la cuarta. Estuvieron muy bonitas y ¿qué puedo decir más? Es un mando perfecto, tiene sus partes pues lemon, esta no es hard, son lemon y están muy bien hechas y muy bien dibujadas sobre todo. Bueno, empezamos con las recomendaciones Yuri. Tercera recomendación. Gokuya Drops. Este es un manga de mi kuniha Shime y solo consta de tres tomos. Vayamos con la sinopsis. No da la historia de una chica que se quiere ir a estudiar a una escuela de élite, pero la condición ahí es que sea la sirvienta principal y la única de una chica. Pero las demás chicas de esa residencia le ponen los ojos encima y esta pobre muchacha no sabrá qué hacer. La neta puedo decir que el dibujo de este manga es realmente bonito y se ve que está muy bien hecho. La historia se ve pues, se ve interesante, pues está padre. Palomera, por decirlo así. Es la típica de tú eres mi sirvienta y serás mía. En otras cosas soy una zundera y eres mía, bitch. Está padre, me gusta el estilo de dibujo. No lo he terminado de leer, pero voy a terminar de leer por pronto para decirles más o menos por Facebook y por redes sociales que me ha parecido. ¿Qué más puedo decir? Está muy bonito, la historia es pues lenta, padre, no va muy rápido al punto y pues me ha gustado mucho la tache. Cuarta y última recomendación. Esta es Futari to Futari. Este manga es de Yoshitomi, Akihito y solo consta de un tomo. Vayamos con la sinopsis. Ayumi y Sayako son compañeras de habitación. Ayumi está saliendo con este Asami y Sayako está saliendo con Keiko. ¿Pero qué pasará cuando Ayumi y Sayako descubran que están saliendo con otra chica? ¿Qué puedo decir de este manga? La verdad no lo he leído, pero me llamó mucho la atención por esta sinopsis y además porque el dibujo, además de ser bonito, es muy sencillo y las chicas no están muy exageradas. Como ya les digo, yo me fijo mucho en los atributos de las chicas cuando veo Yuri. No me gustan exagerados. Es todo muy típico, se ve que tiene buenas proporciones el dibujo, es muy bonito sobre todo. Y bueno, me lo trataré de leer este fin de semana. Bueno, en sí, hoy. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este Frygay. Si es así me gustaría mucho que nos den una manita arriba, me sería muy feliz. Y mucho más feliz si es un hermoso favorito. Y mucho, 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 mucho más feliz si es que lo rolas con el mundo y lo compartes con todos tus amigos. Tanto Fuyoshis como Amantes del Yuri. No te olvides que acá abajo en los comentarios siempre me puedes dejar más recomendaciones que os guste, que yo lea y luego recomiende también. Y me están hablando. Y Gómenes, ya saben que pueden dejar más mangas que recomendar. Obviamente de cualquier tipo, eso sí, que sean Yao y Yuri. ¿Qué más? Obviamente mañana en sí, lunes, va a empezar la semana de videoblog random con Tokita. Vamos a tener un poco de todo. Así que los temas que ustedes gustaran que yo diera mi punto de opinión o que investigar un poco para que ustedes sepan un poco más. Acá abajo déjenlos. Ya sea de vida cotidiana, de anime, de Yao y Yuri. I don't know de lo que se les ocurra. Yo te voy a hacer lo más informativa y abierta mentalmente posible. Eso ya lo tengo, ya tengo, ya estoy abierta mentalmente. Pero bueno, espero que me dejen estos temas. Y bueno, si es la primera vez que me ves un video mío o te gustó otro de mis videos y te gusta la onda de este canal, me harás muy feliz si te suscribieras acá por el botón de acá abajo o en donde carajos YouTube actualice después. Suscríbete y verás que estos videos te harán felices aunque sea un poquito. Bueno, ahorita nos vemos y... Bye, bye, minasan. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.